¡E-O-E! Ahí está la selección, el avión toca pista y ya están aquí, Costa Rica octavo del mundo. Aquí lo tenemos, las fotos que aparecen, ahí está, ahí está el avión que está, los grandes muchachos del balón pie de Costa Rica, se me eriza la piel, qué bendición más grande. En este instante va a tomar posición, avácelos señoras y señores, niños y niños, brinquen si se pudo en el denominado grupo de la muerte. Ahí están esos valerosos muchachos que empezaron con el pie izquierdo, jugando allá en Estados Unidos, perdiendo ante a Japón, el mundo se le vino encima, pero ellos, ellos creyeron en sí mismos y han hecho la gesta histórica, brillante y veo la bandera de Costa Rica, dos banderas en los costados, va a tomar posición el avión para que empiecen a bajarse los muchachos de la selección. Arriba. Arriba. Bendito sea Dios, Hugo, este momento que estamos viviendo, denme un segundo porque aquí va a terminar, aquí vamos a quedarse el avión, toma el giro, aquí los observamos, en base dos ya viene, tomando posición, aquí está Costa Rica, aquí está mi país, aquí está mi país, aquí está mi país, aquí está mi país, aquí está mi país. bendito sea Dios, aquí están estos muchachos que me hicieron gritar gol de mi país, aquí está el agua que los suelta, que momento más maravilloso, gracias Dios por permitirme estar aquí, estoy llorando, estoy emocionado, que momento más brillante, que está, ahí está, ahí está Brian Ries, ahí está tu herido, el agua sobre ellos, es Keylor Navas, Keylor Navas, Keylor, ahí está, ahí está Costa Rica, bendito sea Dios, y aquí están los valerosos muchachos del país, las mangueras de los bomberos, sueltan el agua encima, encima del avión, que momento más espectacular, en tantos años de trabajar en radio, nunca me haríamos, y por lo tanto, como en este momento, este recibimiento que ha venido de parte del pueblo de Costa Rica, para decirles gracias, señores gracias, gracias Keylor, gracias Patrick, gracias Daniel, gracias Pipo, gracias Ubaña, Roy Miller, gracias Christian Gamboa, Junior Díaz, Waylon Francis, gracias Chuberito, gracias Jensen, gracias Brian, gracias a todos y cada uno de ustedes, que han hecho vibrar a este país, que el avión está aquí detenido de frente, lo tenemos, tenemos, ¿quién va a ser el primero en abandonar? La nave venga, Daniel Martínez. Es la hora de ir al estadio, juntos hay que apoyar, con mucha alegría y fervor, con la mejor transmisión, es la hora de escuchar radio, hay que celebrar, con Monumental, Monumental. Vamos a celebrar, vamos a ganar, con Monumental, vamos a ganar, E.O.E. Monumental, E.O.E. Monumental, Es la hora de escuchar radio, hay que celebrar, con Monumental, Monumental, Monumental. De Costa Rica.